Hola, soy Silvina Lecky y esto es Sobran los Motivos. Hola Silvina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos, Caro? Bueno, contenta de tenerte acá en el Mes de la Mujer, que es una linda excusa. Si bien, siempre decimos, las fechas son excusas. Por supuesto. Siempre se debe hablar de lo que vamos a hablar ahora. Sos un super ejemplo de las mujeres que van al frente, que les gusta la velocidad en el sentido hasta literal, digamos, figurado y literal. Así que, bueno, nada, empecemos a desandar tu historia que fue a alta velocidad y que es una palabra que a lo mejor te gusta más o menos. Después me dirás, fuiste pionera en lo tuyo en Santa Fe y en Rosario. Claro, yo creo que esa es la palabra. Estamos hablando del año 94. Bueno, no hace tanto. Antes de ayer. Hace unos añitos, antes de ayer. No existía el deporte automovilismo femenino. Y la anécdota es que yo estaba cursando Bellas Artes y escuché en la radio que se abría un curso en Buenos Aires para mujeres al volante. Y yo dije, escuché mal. Y no. Bueno, eso era viernes. Había que estar el lunes. Y allá me fui. Y así empezó la historia. ¿Soy o no con tu vieja? No, con mi vieja. Claro. Una genia que me bancaba en todo. Ella cursaba un cáncer de mama. Y le digo, vieja, me tenés que acompañar al lunes a Buenos Aires. Vamos. ¿De por qué? ¿Qué? ¿Te preguntó? Nada. Sí. Le digo, mira, me voy a probar para correr en autos, mamá. Obvio, me dijo. Vamos, porque ella me enseñó. Para eso, vamos un paso para atrás. Ahí hay un preludio. Hay un espacio que iba ahí germinando. Totalmente. ¿Cómo empezó entonces todo? Bueno, yo vivo en Funes desde chiquita. Y era curiosa y le decía, mami, ¿cómo se pone primera? ¿Y qué apretás? ¿El embriague? Y ella me dijo, pará. Dice, venite de este lado. Nueve años. Me puso del lado. Bueno, tengamos en cuenta, ojo, Funes. Funes. Calles. Campos. Claro, claro. No es la superpobración de ahora. No son los 60.000 habitantes de ahora. Claro, claro. Era pueblo a lo mejor todavía. Era pueblo, éramos pueblo, éramos muy poquito. Nos conocíamos todos. Y te dije, se animó también una osada absoluta. ¿Y vos qué edad tenías? Nada. 24. No, cuando empezaste. Ah, 9 años. 9 años. 9 años y yo me acuerdo, como si fuera ahora, que puse primera y salí andando. Y fue natural. Como decirte, qué sé yo, el futbolista que patea y mete goles, que es natural. Que tenía ductilidad, con el pie, cuestiones técnicas, vos evidentemente habías nacido para... Tal cual. Por lo menos para manejar un auto, en principio. Por lo menos para un auto. Para tomar el volante, a los 9 años. Tal cual. Y siempre te gustó y te diste cuenta que se gustaba. Sí, sí, sí. Entonces, cuando escucho eso por la radio, digo, esto es lo mío. ¿Qué pasó? Bueno, ahí sigue. Fuimos a Buenos Aires, tuvimos una reunión y eran 500 chicas en una prueba para ver... Una copa. Una copa extraordinaria. Copa de damas. Copa de damas. Copa de damas. Única en el mundo. No hay otra copa de damas. Fuimos las primeras, las pioneras, como dijiste vos. Y entre 500 había que hacer una prueba en un autódromo. ¿De dónde? En Buenos Aires, en Estancia Chica. Ok. Con un auto que te daban, vos tenías que subir. Un Nissan Sentra. ¿Te dijeron previamente, antes que vos viajes? Nada. Nada. Nada, nada. Tenés que ir a Estancia Chica y subirte arriba a un auto y hacer un... Que yo no venía del karting, no venía de nada. Solamente manejar en la calle. No había conducido más que el vehículo particular. Nada. O sea, nunca habías corrido una carrera en un karting, que es como el principio. Claro. Después, con los años, me di cuenta que había chicas genias de Buenos Aires, porque las del interior, correr en karting era algo extraordinario. No, no, no existía. O sea, cuando fui a Buenos Aires, mis compañeras habían corrido un karting. Que a vos ya andabas en la cola. Claro, yo chapaba. Y te decían sí. Tal cual. Pero éramos 500. Y yo digo, ¿cuántas tienen que quedar? Me dicen 25. Y dije, subí al auto con mi mamá, a nuestro auto, que era un Renault 12 en ese momento. Y le digo, mami, me parece que nos volvemos. Y ella me dice, no, vos vas a quedar. Y quedé número 13. De 25, de 500. De 500 quedé dentro de las 25, número 13. Bueno, en principio, el número de tu buena suerte. Por supuesto. Y además, la única santafesina. Sí. Santafesina, Rosarina y Funense. Ok. Y todo, todo, toda la paz. Bueno, ¿qué te pasó en ese momento? ¿Y qué crees que fueron las claves para que vos quedes con tan buena marca? No sé si hay una clave. Yo soy una persona curiosa y no le tengo miedo a nada. Pero en la prueba en sí, técnicamente. Sí. Vos sin experiencia, entre otras que habían tenido algún tipo de experiencia. Claro. ¿Qué crees que te llevó a salir con tan buena marca? El coraje. El coraje a no tener miedo a animarte. ¿Qué es lo que uno tiene que tener en la vida, digo yo? ¿No es cierto? Por eso decía yo al principio que está bueno como testimonio de vida como mujer. Porque las mujeres muchas veces cargamos con un montón de cosas. Cada vez menos. Sí. Pero todavía igual hay un largo recorrido que tenemos que hacer. Claro. Y hasta técnicamente, evidentemente, tenías cosas intuitivas que te llevaron a poder tener esa tan buena marca. ¿Cómo continuó todo eso? Vos dijiste, mamá, tenías razón. Bueno. Quedo número 13. Vamos a una reunión. Las 25 que quedamos y nos dicen, chicos, chicas, esto es un largo camino. Ahora tienen que buscar o publicidad o tener un papá de mucho dinero o un marido con mucho dinero. Ah, directamente. Directamente. No había doble lectura. Te la dijeron directo. Yo levanté la manito y dije, me voy porque no tengo ninguna de las tres cosas. Claro. Y el hombre me dijo, no, no, espérame un segundito que ahora charlamos. Y me ayudaron a cómo buscar publicidad. Mira, mi primer publicidad fue, tuvo color, perdón, pero me pagó el auto para mi primer carrera. Se animaron a que mi auto... Que fue un Nissan Sentra también. Un Nissan Sentra. Porque esa era la... No sé si decirlo la categoría, ¿no? Claro. Pero la copa era con esos... Una monomarca se llama. Una monomarca. Todos Nissan Sentra, 1.6 Injection. Qué bueno. Yo encima no había estudiado mecánica. Nada. O sea, lo único que te gustaba era la velocidad, te gustaba manejar. Sí, me gustaba. Te metiste en la prueba, quedaste. Sí, sí, sí. Y después se venía la prueba. Después la prueba. Tení que conseguir los sponsors, que ya mencionaste, que te pagó, digamos, el precio. Para el precio más grande, claro. Que era el del vehículo. Claro, claro. Yo tenía esa idea de cómo preparar ese vehículo. No, no, no. En realidad ellos, vos pagabas un X precio y te daban el auto y te decían, bueno, salí a correr. Pero con los años, yo me daba cuenta que al ser inyección los autos, todo se hace a través de una computadora. O te dan un poquito más, o te sacan un poquito. Entonces, la que pagaba un poquito más o la que era más conocida, porque yo corrí. Con la mujer de Tito Besone, con Delfina Frers, que era modelo. Me acuerdo. Con Zulemita Menem. Mirá. Entonces, ellas siempre estaban como primeras y decíamos las del interior, ¿qué nos pasa a nosotras? Y nada. Éramos del interior, pagábamos un poco menos, pero no importa todo eso. El sueño se ocupa. Bueno, está bueno que cuente todo esto porque muchas veces uno se pregunta ciertas cuestiones que vos las estás contando en el microclima de lo que viviste. Claro. Pero se puede trasporar a muchos otros rubros, digámoslo así. Sí, sí. Muy bien lo que dijiste. Porque yo creo que pasa... ¿Por qué siempre gana este o gana esta? Sí. ¿O pasa que uno siempre ve tal cosa? Bueno. Hay, en muchos sentidos, hay muchas explicaciones que tienen que ver con lo económico. Totalmente. Bien. Que lo sufrí. Porque yo decía... En un momento iba a cuarta. Y yo, el acelerador... ¿Qué velocidad? Contame eso. Llegamos a 210 kilómetros en Salta. Que en Salta había una recta larguísima y allá, al final, estaba la montaña. Y en un momento, cuando yo vi que decía 210, digo, ay Dios, tengo que doblar ahora. ¡Claro! Y tenés que doblar acelerando, porque no se dobla. O sea, si tocas una patadita al freno, rebajás un cambio y doblás. O sea, es siempre a fondo. Puede intentar superar al auto de Freire, que ahora se escapó un poquitito más, Gustavo. Se escapa, se escapa, Eduardo. Pero te digo, lo importante es un poquito más para Marisa Managopo, que ocupa el octavo lugar. Va Freire, va Teatini, va tercera, Hansi, cuarta. Se ubica Roxana tardito. Veremos qué dicen los relojes. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el auto de Claudia Teatini quiere levantarse un poquitito, tratando de seguir en su lucha al de Delfino Freire, que viene con rueda trasera derecha en el aire, buscando regla principal y tiene la vuelta. Correr, el automovilismo, es siempre a fondo. Entonces, hay que estar fuerte de mente. En ese momento yo tenía otro cuerpito. Físicamente también, ¿no? Físicamente entrenaba mucho. Corría maratón para ayudarme. Hay que prepararse. Y bueno, yo creo que para todo deporte hay que prepararse mentalmente y físicamente. Pero bueno... Tenés, perdón, tenés una acompañante, que en un momento fue mujer. Claro, eso fue en la Copa de Damas, yo corría solita. Con los años, los Nissan Sentra quedaron como obsoletos. Ajá. Y tuve la oportunidad de conseguir un auto para correr en rally. Y yo dije, rally. O sea, ¿no fue suficiente con la Copa? Claro. Que fue algo extraordinario. Ahora no se corre. No. Sí, Copa de Damas, no. Por eso, Copa de Damas no se corre. No. Fue algo como un certamen X. Y quedó. Que además fue lo único de solo mujeres. Solo mujeres. Porque hay que decirlo, estamos hablando que esto fue en el 94. O sea, fíjense todo lo que nos falta recorrer. Que no fue hace tanto tiempo. No. Que fue la primera vez que se corrieron todas mujeres. Aún hoy, ese antes y el después, aún hoy son mixtas las carreras. Exacto. Y son pocas las mujeres que corren. Muy pocas. Y no hay pruebas, más allá de la Copa de Damas, de solo mujeres. No. Ahora, ¿qué esfuerzo las mujeres que al día de hoy corren? Que por eso tampoco son muchas. Sí. Que se ponen a la par de los hombres en muchas cosas. Sí, nos costó. Digo, porque físicamente tienen que estar. Sí. Físicamente para correr. El auto que corríamos nosotras no, porque era un auto de calle con un poquito de inyección. El Nissan. El Nissan. Ok. Cuando vos te vas a una categoría más grande como turismo de carretera, TC 2000, físicamente te demanda otra cosa que hay que estar muy preparado. Porque son motores que tienen levas y, bueno, otras cosas, ¿no? Que fuiste aprendiendo también. Que fui aprendiendo también, pero nunca manejé uno de esos. Pero si en el rally, contame cómo diste ese paso hacia el rally. Fui aprendiendo que tenía que tener un navegante. Mi primer navegante fue mi cuñado. Se animó porque hay que animarse a correr con una mujer porque... Ah, correr con una mujer. ¿En qué año fue eso? Y habrá sido en el 2000... Ella era chiquita. Estoy invitando a mi hija por eso. Mi hija que caí. Ah, después te cuento una anécdota de mi hija. Dale. Mi última carrera de la Copa de Damas, yo me sentía mal. Estaba en mi pancita. Así que corrí con ella. ¡Qué locura! Sí, qué locura. Así que ella corrió conmigo y, bueno, lo que queremos... ¿Y sabías o no sabías? No, no sabías. ¿Te sentías mal? Me sentía mal. Náuseas. Náuseas. Mareos. Y estabas embarazada. No tenía muchas ganas de correr esa carrera. Y yo digo, ¿qué me pasa? Bueno, estaba embarazada. Bueno, entonces, ¿en qué año fue? 2000. Ok. En el 2000, justamente. Y en el 2003 aparece el Nissan e incursionamos en el rally. Tuvimos que aprender todo con mi cuñado, porque en el rally no salen todos juntos como en una categoría normal, como el TC2000 o el turismo de carretera. En el rally vas largando de a un vehículo. O sea, que corres contra vos misma. Vos te tenés que imaginar que alguien te está corriendo a vos. Ajá. Porque en el rally haces por tiempo. O sea, el que hace mejor tiempo va a tener mejor resultado. A todo esto tengo un navegante con una hoja de ruta, que se llama, que te va cantando a cuántos metros tenemos que doblar. Claro. Bueno. Y aprendí todo eso y me encantó. Te encantaba. ¿Cada vez te gustaba más? Sí. Sí. Y tuve una navegante mujer, una genia de Funes, Jali, que me acompañó, que también se animó. Una loca linda, ¿viste? Esas que se animan a todo. Y bueno. ¿Y esa ni un conocimiento? Nada. ¿O mandada como más? Nada. Con el auto particular, dos días antes de correr el rally, nos metíamos adentro de los campos. Entonces íbamos marcando. Che, a los mil metros tenemos que girar en segunda o a la izquierda o a la derecha. Y bueno, tenemos miles de anécdotas hermosas. Y ella siempre, dale, dale, no pares. Eso que te hace falta. Esa adrenalina. Exacto. Y que te acompañe. Sí. Y que te complemente porque navegante es fundamental. Es fundamental. Para complementar. Para complementar en automovilismo. Sí. 101 hombres y vos. 101 hombres llegamos a ser y yo. Entonces... No sé si ponerme contenta o triste. Sí. Es cierto. Pero después en el rally empezaron a correr navegantes mujeres. Ahora corre una mujer con su hermana. Entonces, bueno, y este año quiero correr con mi hija. ¡Ay, me duro! ¡Ay, sí! Quiero correr con ella. Va a ser mi navegante. Pero, ¿dónde? Contame un poco de eso. Me encanta. El rally tiene distintas fechas. Es el rally santafesino. Muy bien organizado. Autos de distintas categorías. Depende de cómo se vaya preparando el auto. Yo corro en una de las menores por presupuesto y por físicamente. Y nada, hay que buscar publicidad y animarse y presentarse y sacar la licencia y correr. Y correr. ¿No hay edades para el automovilismo? Para nada. Para nada. Nosotras, cuando corríamos... Alborzida mínima, ¿no? Sí, edad mínima mayor de 18. Sí, sí, sí. Pero, digo, después no hay tope. No hay tope. Para nada. O sea, que vos ahora te inscribís, te preparás físicamente, técnicamente, la vas a tener a tu hija... De navegante. Increíble. Me encanta. Increíble y sería... Esto es como un sueño, yo siempre digo. Al que le gusta el fútbol... Otro sueño. Otro sueño. Soy curiosa y he cumplido mi sueño. Yo siempre le digo a las mujeres, hablando en el mes de la mujer, que la mujer vaya por su sueño. Que luche. A pesar de... A ver, me gustaría que me cuentes los a pesar de... A pesar de... Porque en ese camino que vos empezaste en el 94... Claro. Debe haber habido muchos. Porque si hay un deporte machista, además del fútbol, que se está... Es el automovilismo. Se siguen reconstruyendo, pero falta. Falta. Es el automovilismo. Es el automovilismo. La comunicación de la promotora, los hombres y... Claro. Bueno, ni hablar... Me acuerdo ahora de un video de varios automovilistas, pero dejémoslo ahí. Que estaban en una fiestita. Dejémoslo. Bueno, dejémoslo. Dejémoslo ahí. ¿Cuáles fueron tus a pesar de... Sigan adelante, chicas, a pesar de... ¿Cuáles fueron tus a pesar de? ¿Quiénes te hicieron sentir mal? De todos esos hombres, ¿no? Bueno... ¿Quiénes te hicieron que no podías? A ver, contame situaciones de esas. Es que no podía por... Tuve mucha suerte porque... La Copa de Damas corría junto al TC2000. Estaba Traverso, Bessone... Te puedo nombrar miles de pilotos que hoy son... El Gurí Martínez, un montón de gente. Fundadores del automovilismo en la Argentina. Fundadores del Pato Silva, que para mí son... ¿Viste? Genios del automovilismo. Y vos sabés que se acercaban y nos decían... Chicas, lo que necesiten, cuenten con nosotras. Juan María Traverso. Acercarse, llevándonos... Que de otra generación que vos decís vos. De otra generación. A mí me llegó en el auto a dar una vuelta con su hermana... Que fui agarrada así... Y dije, ¿qué hago acá, atrás? Que yo me descompongo atrás. No puedo ir atrás de un auto. ¿En serio? Marcos Di Palma. Ah, bueno, Marquiño. Marquiño con toda la familia. Y Marcos nos dijo, agárrense. Bueno, dije, no. Nunca más me subo con Marcos. No, 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 no. Es un loco, ¿eh? Es un loco. Lo amo, pero es un loco. Y bueno, entonces, hablando de los pros y los contras... A la mujer le contaste todo a favor. Todo a favor. Pero alguno que te hayas, en el momento, te hayas hecho sentir mal. En el rally. Comentarios como, ¿qué haces acá? Andá a lavar los platos, flaca. Entonces, yo me paraba y le decía, también los lavo, los platos. Ay, no. Besitos para ellos. Y les he ganado a muchos de ellos. ¡No! ¡Qué lindo! Sí, 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 sí. Así que, muy feliz con mis logros. Y ya te digo, Caro, hay que ir por los sueños, intentar. La vida es una sola. Estamos de pasada. Vení, vení, vení. Tengo la fórmula secreta para pasar el mejor fin de Semana Santa. Pero no le digas a nadie. Esta Semana Santa, mezclás los paisajes de Bariloche con el más rico chocolate. Puede ser blanco, negro o en rama. El que vos quieras. Vas a ver lo feliz que te hace esta combinación. No esperes más y prueba esta fórmula que te va a hacer completamente feliz. Esta Semana Santa, entra en barilocheturismo.gov.ar ¡Suscríbete al canal! Dimos vuelta al Hospital Español. Ahora, con un nuevo ingreso. Mitre 3151. Nuestro primer paso hacia un nuevo hospital. Con el respaldo de la red AMR. ¿Qué le pondrías a tu fórmula perfecta para esta Semana Santa? ¿Muntaña? ¿Lagos? ¿Chocolate en rama? ¿Trekking? ¿Chocolate blanco? Mirá cuántas opciones tenés para armar tu Semana Santa perfecta. Lo único que no puede faltar es chocolate y bariloche. Te esperamos para disfrutar de los mejores paisajes de otoño. La fiesta nacional del chocolate y mucho más. Bariloche. Tan perfecto como nuestra fórmula. Para eso que querés cambiar, estás necesitando un préstamo personal del Banco Municipal. Es fácil y rápido de sacar. Y te otorgamos hasta 5 millones de pesos. Solicitalo en nuestras sucursales o en bmros.com.ar Y hubo, hablando de esos, a pesar de un momento en donde, tal vez hasta otras mujeres, que yo a veces digo que las mismas colegias, que no tienen nada, 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 no tienen nada. Las colegias pares nuestras están menos deconstruidas que algunos varones que recién, por ejemplo, mencionabas, figuras del automovilismo que se pusieron a disposición tuya. Increíble. ¿Qué fue en un certamen, no, en un certamen, no, en un, sí, en un certamen, digamos, de preselección, en donde medio que las dejaron a un lado? Y sí, y sí. Y sí. A ver. Fue la realidad. Una sociedad que no tiene memoria. Claro. No va para ningún lado. No va para ningún lado. Exactamente. No, no. Bueno, que llegó el momento que nos dijeron, tenés que tener un papá, un marido de plata, o... Yo dije, ¿qué hago acá? Vengo de Rosario. A mí me veían como la Rosarina en su momento, me decían, ahí vino la Rosarina Comegato, ¿se acuerdan de ese comentario? Sí. Así que, bueno, nada, después me conocieron y yo iba con mi bolsito. En ese momento, el que es mi marido hoy en día era mi novio en ese momento y me acompañaba, me tomaba los tiempos. Donde todas iban a un hotel, a lo mejor nosotros dormíamos en el auto, llevábamos una carpa, después nos compramos una casita rodante y Juan María Traverso, el Pato Silva, venían a mi casa rodante. Entonces, yo viví, era una gloria, era tocar el cielo con las manos, yo decía, no puede ser que esté viviendo esto y pude vivirlo porque uno puede. Chicas, se puede, todo se puede. Enfrenten los miedos. Miedos no, no hay miedo, vayan por el sí, el no ya está. Con esta humildad que la escuchamos, que la vemos, hay que decir que sos la primera y una de las pocas al día de hoy, si no es la única, decime vos si es así, Rosarina Funense y Santa Fecina que nos representa y que nos sigue representando en el automovilismo. Sí, 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 bueno, ojalá, yo les deseo a las chicas del automovilismo que se animen, que si tienen un papá mecánico que lo jodan, que le digan ayúdame. O una mamá mecánica. O una mamá mecánica o cualquiera, que se animen porque... Sí, eso sí, ese entorno, digamos, técnico. Sí, sí, para el rally sí, para, o sea, si se volviese a formar... Perdón, ¿por qué les recomendarías que arranquen? Aquella que le gusta la velocidad y que piensa que por ahí... ¿Te tiene que gustar la velocidad para que te guste el automovilismo? Sí, sí. Muy buena tu pregunta y yo siempre digo, quiero hablar con la gente del autódromo, porque a mí me gustaría enseñarle a chicas del interior. ¿Por qué no? Sí, me encantaría. ¿Y por dónde deberían arrancar? Y tienen que ir al autódromo, llamar al autódromo de Rosario, que hoy no sé quién es el director, perdón. Llaman, alquilan un auto con todo reglamentario y que se animen a dar una vuelta. La primera vuelta van a decir, uy, ¿qué hago acá? La segunda vuelta va a decir, ay, cómo me gusta. Y la tercera vuelta vas a acelerar y la cuarta va a ir a fondo. Es así, se aprende. Yo no nací corriendo, como te dije. Yo me metí en un autódromo y las veía todas chicas de Buenos Aires. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago acá? Y era hermoso. Y la seguí y la segunda carrera fui más adelante y la tercera carrera más adelante y la cuarta más adelante. Y llegué a un podio y he ganado copas y no gané un campeonato porque era muy difícil por el dinero. Era muy difícil, lamentablemente. Pero me di el gusto de ser la representante de Rosario de Funes de la provincia de Santa Fe y acá estoy. Y al día de hoy. Y al día de hoy te vas a seguir dando gustos y cumpliendo sueños de estar con tu hija también, haciendo una prueba y yendo a máxima velocidad que también es súper peligroso. Para ir cerrando, Sil, tengo que decir que deduzco también de tu historia de vida que tuviste un entorno habilitante. Como a mí me gusta decir, me gusta decir esa palabra. Digo, desde tu mamá que la mencionabas aún con el problema y la enfermedad que tenía. Te dijo a los nueve años y después cuando le dijiste vamos mamá, tu mamá, tu familia, después tu pareja. Todos, 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 todos. Me gustaría que para cerrar el mensaje, le mandamos un beso a la ciudad de Funes y trabajás. Por favor, al gobierno de Funes. Gracias por poner a Funes de pie, señor intendente, y al secretario de gobierno, Martín Papini, que es mi jefe. Así que, muchas gracias. Estoy haciendo territorio en Funes. Territorio significa estar mucho con el vecino. Y también estás en raza canalla. Y estoy en raza canalla. Vamos, Gonzalo Belloso. Gracias por poner a Central de pie, Carolina Cristinciano, a toda la gente de Rosario Central. Un beso para ellos. Hace muchas gracias, Silvina. Sí, soy curiosa. Me gusta mucho estar, ayudar. Ok. Me gusta participar, comprometerse, Caro. Bueno, ojalá, sí. Ayudar y comprometerse en esto también me gustaría. Sí. Ojalá puedas dar una mano desde ese lugar. Sí. Porque me gustaría que también en este rubro haya más mujeres que se animen, si tienen el gusto. Entonces, el mensaje final, me gustaría decir que se los des a aquellas mujeres que no tienen ese entorno habilitante. Que dicen, me gusta la velocidad, me gustaría correr, o en karting, o empezar a trabajar con algún vehículo. Ser parte, a lo mejor, de un equipo técnico. A lo mejor te gusta la mecánica dentro del automovilismo. Totalmente. La ingeniería, lo que sea. Claro. Y el entorno le dice que no, que no se puede, que no es para ella. Claro. Yo, como te dije antes, el no ya está. Andá por el sí, levantá un teléfono. No, no te quedes esperando que alguien te venga a golpear la puerta y te diga, vení, subíte a un auto de carrera. No. Hay que ir, llamar y decir, ¿puedo hacer una prueba en el autódromo? ¿Cuánto sale? Uy, ¿cómo hago? Bueno, que me llamen a mí, yo les explico. Se busca publicidad. No es imposible buscar publicidad. Más cuando uno sale en televisión, porque tu publicidad sale en la televisión. Sí, sí, son los sponsors, que están todas las pegatinas que se ven alrededor o el mismo en el equipo. Exacto. Así que vayan por el sí, anímense. Además, te digo yo, en este, perdón, ya cerramos, pero digo, en este deporte que es tan peligroso, porque estás jugando con la vida, baja velocidad, como decimos, en esto que fue tan simbólico de salta, voy en la línea recta, pero en algún momento voy a doblar y voy a 200 y pico mil, no, 210 kilómetros, ¿no? 220, habías dicho. Sí, increíble, increíble. Sobre todo el tema de las curvas. Digo, ¿qué más puede pasar si te vas a animar a hacer eso, que es tan peligroso? Y si no te da miedo eso, entonces no te tiene que dar miedo llegar a eso. Exacto, ahí está, el recorrido. Eso es lo importante, pero quiero que sepan que para mí nada fue fácil, nadie me dijo, vení, acá tenés, no, lo busqué yo solita, pude, también por tener un entorno habilitante, como vos decís. Sí, pero vos le pusiste mucho empeño y muchas ganas. Y las cadenas económicas no estuvieron, o sea, estaban, pero vos las trascendiste, las piedras estaban y las trascendiste. Así que se puede, sí. Se puede, se puede. Me encantó, te agradezco muchísimo este testigo, parecía que era fundamental en este mes de la mujer tenerte, nos encantó. Seguimos en contacto, saludos a Matías Lecky, el apellido es famoso para la familia de Central. Hoy está con la cuarta Matías, así que, bien, bien, tiene un buen futuro. Saludos a él y a tu familia, y felicitaciones a vos, la verdad. Gracias por invitarme, gracias, vos también y gracias a todos. Gracias por abrir el camino. No, por favor, gracias a vos.